Nos encontramos en San Vicente de la Barquera, en el cerro que se levanta rodeado por las marismas de la ría de San Vicente y donde se encuentra la iglesia de Santa María de los Ángeles. Desde este recinto enmorallado con espectaculares vistas a los picos de Europa, vamos a iniciar nuestro camino de baniego, que afortunadamente lo realizaremos en año jubilar. Bueno, pues empezamos nuestro camino de baniego, aquí en la iglesia de Santa María de los Dolores. San Vicente de... De los Dolores, ¿eh? De los Ángeles. De los Ángeles. Llevan pesa. Parece que madrugar no nos sienta muy bien. Este espacio enmorallado desde el que partimos fue construido entre los siglos XIII y XIV en estilo gótico. Parte desde el castillo del rey y rodea toda la ciudadela antigua hasta coronar el cerro. Por su parte, la iglesia de Santa María de los Ángeles es un templo gótico levantado sobre otro anterior entre los siglos XIII y XIV, aunque posteriormente sufrió reformas. Su exterior sobrio hecho en piedra de sillería conserva varias portadas de estilo románico, quizá del anterior templo, pero con algunos elementos decorativos góticos. En su interior destacan sus esbeltas bóvedas ojivales y el suelo, casi todo de madera, que contienen algunos enterramientos de aquella época. Sus retablos barrocos están presididos por San Roque, el del lateral izquierda, la Virgen de los Ángeles, el retablo mayor, y Santiago, que aparece en el lateral derecho. También hay una curiosa talla de sepulcro dedicada al inquisidor Antonio del Corro. Por último, la iglesia cuenta con un órgano construido en el siglo XX. Como ayuda a nuestra peregrinación, podemos hacer uso de la aplicación para móvil peregrino levaniego digital. A lo largo del camino hay unas 15 balizas como esta que nos permitirán la conexión wifi gratuita para poder disfrutar de numerosas funcionalidades, como obtener información, ayuda, de geoposicionamiento, mapas, notificaciones, etc. En la descripción os dejamos la web. Salimos del recinto divisando las primeras flechas rojas levaniegas. Bajamos por la calle José María de Péreda para después ascender por la llamada calle Fuente el Ayedo. La primera puestecita para ir abriendo boca. El trayecto pasa enseguida de la urbe al campo, entre granjas y fincas llenas de verdes pastizales cargadas de numerosas estampas rurales. Estas gallinas no se delitan con nuestra presencia, sino por las espectaculares vistas que hay desde el gallinero a la ría de San Vicente y su iglesia, coronando el cerro. Uno de tantos regalos que nos ofrece este camino levaniego, como también el siguiente, cuando presenciamos un acontecimiento no muy frecuente. Una vaca dando de mamar a la vez a tres terneros. Hasta los propios granjeros se sorprendían de esta peculiaridad. Más tonta que las personas. Y solo... A ver, se va a meter allí no la vez. ¿No? No. Madre mía. ¡Qué guapos! ¡Oye! ¡Qué guapo! Nuestro agradecimiento a estos amables señores por su tiempo y a continuar. El naranjo de Bulnes se asoma imponente dentro de los picos de Europa, añadiendo otra arma de seducción a este agradable tramo. Eso de allí es la cebosa y tenemos que cruzar el autodía, la autopista. La cebosa es la primera población a nuestro paso. Aquí se ubica la iglesia de San José, inaugurada en el año 1900, y que se ha rehabilitado hace varios años para reforzar su estructura. Poco después, afrontamos el repecho que sube al alto de la rejoya. Algunos vecinos nos dan los buenos días a su manera. Con pendientes del 10 al 20% de media, se nos hace difícil responderle. La cebosa. No nos acordamos de cómo era este camino que se comparte con el camino del norte. Esto lo hicimos en bicicleta. Y lo hicimos empujando. Arrastra, pero no tengo yo. ¿No se acuerda? Soy Dori y descarto los momentos malos de mi vida. Ganando altura, obtenemos buenas vistas del Puente de la Maza y de la Ría de San Vicente. Una panorámica que pronto se irá ocultando nuestra espalda conforme vayamos superando el alto de la rejoya, el cual finaliza al flanquear este pequeño cementerio. En este mojón de señalización, iniciamos un encantador descenso entre parederías que brillan por la abundancia de sustento para el frecuente ganado. Este carril asfaltado conectará con la carretera K843. Cuidadito en este cruce. La sorpresiva presencia biciclina nos trae grandes recuerdos de nuestro camino del norte. ¡Buen camino! Y con estas buenas sensaciones continuamos hasta Ortigal. Esta pequeña localidad va paralelo al río Gandarilla. Aunque a la salida de la urbe la corriente cambia de dirección y tendremos que salvarla por este pequeño puente. También a esta altura tomamos el nuevo itinerario que el gobierno cántabro creó en el año 2014. Y que como observamos es el más transitado por los peregrinos. Nos alegra saber que hay más peregrinos realizando este camino. De seguro que volveremos a verlos. La carretera K843 nos dirigirá ahora el ascenso hasta la volación de Estrada. Lugar en el que se encuentra uno de los hitos arquitectónicos de esta etapa. Esto es Estrada. Se trata de la Torre Medieval, declarada Bien de Interés Cultural. De planta cuadrada, fue construida en el siglo XIII en estilo gótico y formaba parte de un conjunto defensivo que hoy día salvaguardan estos glamurosos personajes. Muy cerca, una casetilla de madera a modo de santuario recoge plegarias y oraciones de algunos peregrinos. Hay que recordar que este ramal que pisamos es común con el camino del norte hasta Serdio, lugar que alcanzamos en un breve espacio de tiempo. La iglesia de San Julián se levanta en el centro del pueblo. Un templo construido en piedra en el siglo XVIII y destaca por la sobriedad de su estructura y la longitud de su torre rematada en Texas. Continuamos atravesando la pacible localidad mientras vamos asistiendo las últimas señales que nos indican nuestra dirección hacia Santiago. Esta pista asfaltada que badea un bonito entorno parcelario todavía se comparte con el camino del norte. Pero escasos minutos después, tomaremos un desvío que nos alejará definitivamente de Santiago para dirigirnos a Santo Toribio de Liébara. Y ya tenemos 10 kilómetros y es la primera vez que cogemos un caminito de tierra, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Pero bueno, carretera, que eso... Está muy bonito, muy bonito. Es una pequeña subida, ¿no? Y después volvemos a bajar, ¿no? Hasta Muño-Rodero... 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 Ay... Rodero. Eso. No me llega la cabeza al oxígeno. Pues eso, Muño-Rodero. Por aquí, poco más de dos kilómetros nos separan de esta población. Los primeros 500 metros son de subida, con un porcentaje medio del 11%. Y aparte del pequeño esfuerzo, tenemos que sortear algunas zonas enfangadas. Algo normal en este terreno y en esta época del año. Alcanzamos el techo de esta pista de media montaña e iniciamos el descenso que nos llevará a la cota más baja de esta etapa. Una vía pecuaria, algo más agreste, pero que contiene suficientes encantos para resultar atractiva. Muño-Rodero. Desde aquí, también se puede conectar con el Camino de Santiago del Norte. Aunque para nosotros, es la referencia de inicio de la bellísima senda fluvial del río Nansa. Muño-Rodero. Muño-Rodero. La iglesia de la Natividad del año 1930 nos da paso a este hito. Y pocos metros después, parece que necesitemos el consentimiento de algunos habitantes del lugar. Muño-Rodero. ¿Qué pasa? Antes de iniciar la senda, repondremos un poco de energía en el área recreativa Muño-Rodero. Vamos a tomarnos un platanete. Un área recreativa es lo que tiene. Es hora de iniciar la marcha. El río Nansa impone su presencia con el sonido de su caudal. Pocos metros después, siguiendo esta pista, una escalinata de madera da el pistoletazo de salida a la senda fluvial. Muño-Rodero. Una senda que nos acompañará durante el resto de la etapa, exceptuando alguna intermitencia que por dificultades del terreno, se despega brevemente de la vera del río. No obstante, las obras de acondicionamiento y señalización que se realizaron en el año 2010 hacen que estos 14 kilómetros de recorrido hasta la cercanía de Cades sean una auténtica delicia. Nos sorprende la naturaleza desbordante de este tramo. Los brotes jóvenes de lechos pronto despertarán y se unirán junto a sus compañeros para colaborar en la soberancia del ambiente. Algo en lo que ya participan otras especies, como son las conocidas lágrimas de la Virgen. Estas pequeñas flores blancas en forma de campanillas que jalonan buena parte del recorrido. Estas pequeñas flores blancas en forma de campanillas que jalonan buena parte del recorrido de la Universidad de Cadesa 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 de Cadesa. Esta, la blanca ursina o pie de oso, también busca su hueco entre tanta lágrima. Aquí hay sitio para todos. Entre el fastuoso bosque de Rivera podemos encontrar fresnos, alisos, sauces, laureles, espinos... Una diversidad generosa que beneficia a nuestro embaucamiento. ¡Uy coño, que no quepo con la mochila! Hay que decir que en épocas de lluvia se ofrece un ramal para evitar el paso dificultoso o impracticable por la crecida del río. ¡Qué bonito, tío! ¡Bonito, bonito, eh! Aquí hay una bifurcación, para la izquierda la senda principal, pero de frente es una variante que se toma cuando está en agua. Aquí no parece extrañar una situación peleaguda, así que nos atrevemos con ello. Lo hemos pasado como canutas para cruzar aquí. De vez en cuando merece la pena salirse del camino para acercarse a algunos rincones en los que obtener buenas instantáneas. La verdad es que en ocasiones vamos caminando muy cerca de la orilla. No es de extrañar que a poco que crezca el caudal, este tramo sea algo embarazoso. Y aquí tenemos la prueba. Pues algo decían en aguas bajas, tío. Solución, quitarnos los tenis y cruzar descalzo. Solo fueron 10 o 15 metros, pero siendo sinceros, agradecimos el chapuzón. El agua gélida nos vino como un bálsamo para unos pies con 16 kilómetros ya acumulados. La senda fluvial del Nansa aprovecha los viejos pasos que los pescadores han ido, por así decirlo, esculpiendo cuando tenían que despejar el terreno de obstáculos como maleza o piedras para poder acceder al río. Durante el trayecto veremos la huella de esta práctica o profesión en algunos elementos, como este transportín con polea que se utilizaba para llegar de orilla a orilla. A esta altura de la senda, el Nansa empieza a encajonarse entre las paredes verticales de un pequeño cañón. Aquí, las aguas fluyen tranquilas dando permiso al sonido de la rica fauna aviar. Sin embargo, no hay que dejarse engañar por esta calma. El terreno ahora es más escarpado y debemos prestar atención a las zonas rocosas. Sobre todo si están húmedas. Ascendiendo unos metros llegamos a una pasarela que cuelga de la roca para presentarnos la cavidad conocida como la Cueva de los Murciélagos, la cual puede visitarse si se dispone de las herramientas necesarias. Nosotros preferimos seguir adelante. La pasarela describe el dibujo del meandro del Nansa, pero sus tablones se hacen cortos y nos devuelven a tierra firme. O no tanto. El terreno abrupto y regular en desniveles se salva con éxito con nuevas escaleras y pasarelas, fruto del plausible trabajo de acondicionamiento. Pese a la hora, aún queda un trecho para el almuerzo. El trazado se despega unos metros para después volvernos a introducir en una nueva trocha en la que se levanta otro mecanismo para permitir a los pescadores el cambio de orilla. El Nansa ruge con fuerza en algunos puntos. Un río que cubre una distancia total de 46 kilómetros, bajando desde los macizos de Peñalabra y Peña Sagra, a 1.800 metros de altitud, hasta morir en las aguas de la ría de Tina Menor. El camino nos lleva a otro momento con alternativas. Aquí hay otra variante, pero me parece que en esta no la cogemos ni de coña. Si quieres nos quitamos los zapatos otra vez. La verdad es que faltan algunas piedrecillas. Esta vez, para evitar puntos comprometidos por posibles anegaciones, descartamos la variante estival y tomamos la principal. En casa, después no me digas, hay que ver que no te atreviste a... A cruzar por el río. Y te estoy diciendo yo, digo, bueno, también podemos pasar con las chancas. Tú eres el que ha dicho lo de las piedras. A mí no me pique, ¿eh? Durante unos 900 metros recorremos esta pista alejados del río. Después, las señales no devuelven a las inmediaciones de la corriente. Aunque al trazado le cuesta volver a pegarse a la orilla debido a la espesa vegetación ribereña. Tras un pequeño desnivel, damos con un refugio de pescadores que ladeamos por la derecha con cuidado, puesto que hay una caída de varios metros. Lo mejor es no confiarse y emplear estos pasamanos para realizar este rocoso descenso. De no ser por el acondicionamiento, resultaría más complicado disfrutar del espectacular sendero. Nos acercamos a la central hidroeléctrica de Trascudia, lugar en el que se encuentra la abonente cascada que el río Suspino forma en un salto de agua al llegar al Lansá. Aquí finaliza la primera parte de la senda fluvial. Un sitio estupendo en el que aprovechar para un piscoladis, como hace esta familia. Pero nosotros tenemos otros planes. Ya, pues si todo va bien, dentro de poco estamos comiendo en Casa Gloria. A ver, tenemos 21 kilómetros y nada más que hemos comido un plátano. Y este cuerpo serrano tiene que estar alimentado para tirar. Ya había hambre, y ver especímenes susceptibles de ser comida lo hacía aún peor. Además, el río Lansá se vuelve más escabroso, y para poder continuar sin perderlo de vista, tendremos que superar una corta subida de unos 500 metros, que con cerca de 22 kilómetros ya acumulados se hace un poco exigente. Estamos ganando altura, ¿eh? El esfuerzo se recompensa con buenas vistas de la zona baja de la cuenca del Nansa, los valles de Huelna y Ciencia, y algunas cumbres asturianas cercanas a Peña-Mellera. Para disfrutar mejor de estas panorámicas, hay dos miradores cercanos llamados del Poeta y el Collado, respectivamente. Pero nosotros continuamos la marcha afrontando el descenso que nos llevará a las proximidades de Camijanes. Como la intención es llegar al pueblo para ir a comer, debemos desviarnos a asfalto arriba unos 800 metros, distancia que tendremos que realizar de regreso para retomar el camino. Ya que estamos en la zona nos perdonamos el cocido labaniego. En mi caso eché en falta una siestecita. Pero la vuelta a las andadas despabila rápidamente. Volvemos a conectar con el trazado y en esta ocasión cruzamos un puente para pasar al margen derecho del río. Recorremos un poco más de asfalto hasta dejar atrás el acogedor y bien ubicado complejo rural del Solaz de los Cerezos. Solo unos metros más tarde, el camino nos invita a seguir un nuevo tramo de senda fluvial, aunque los mojones quieren dirigirnos por cabanzón. Pero la opción mansa nos resulta más apetecible. Esta primera parte nos arrima de nuevo la orilla, dejando a nuestra derecha unas parcelas bien aprovechadas de pastizales. El tránsito del ganado para ir a beber al río remueve algunos pasos, pero no supone ningún trance. En este pequeño paraíso vacuno parece difícil que nuestra presencia pueda importunar a estos ejemplares. El terreno se recrudece al dejar atrás estos prados. Otra subidita buena. La senda asciende por el monte para salvar algunos pasos complicados, aunque no evita que en épocas de lluvia ciertos tramos se enfanguen. Un barrizal, tío. Esto es que hay que tener un cuidado. Mientras caminamos nos da la impresión de que este nuevo ramal de senda es un poco más accidentado y salvaje. Está acondicionado, sí, pero parece que el trazado sufre un poco más para abrirse camino por la frondosidad y orografía del terreno. Lo mismo le ocurre al Lanza, que tiene que salvar islotes y rocas para ir dibujando su curso. En lo que a nosotros respecta, este nuevo panorama le otorga al camino un toque más fascinante, místico y aventurero. Ingredientes que palpamos en el siguiente arrepecho, exigente, con carácter, pero que nos recompensa con buenas vistas de en Lanza conforme ganamos altura. Buena subidita. Está apretado y empinado. Está apretado y empinado. Estos son escalones, tío, de rebarro. De vuelta a la orilla disfrutamos los últimos kilómetros de etapa en un entorno de ensueño. ¡Qué guapo! Que lejos de lo que puede parecer, antiguamente era considerado uno de los espacios salmoneros más importantes de la península. Hoy, castigado por el aprovechamiento hidráulico de las aguas de en Lanza. No obstante, es de agradecer el esfuerzo de miles de personas que realizan esta senda cada año por perseguir y concienciar un turismo sostenible, manteniendo de este modo la autenticidad del entorno. Hoy, hoy, hoy. ¿Qué habilidades tienes? ¿Veis? Sin autenticidad no pasarían estas cosas. ¿Tío, qué hago? ¿Me meto en el agua? Nada que no se puede solucionar. Sí, aquí estos está, tío. Bueno, hacen un pequeño favor. Hay más zonas de barrizales, pero las más complicadas se salvan con estas pasarelas hechas a base de mallas de hierro. Desde luego, este tramo está lleno de alicientes. A cada paso que damos hay una nueva oportunidad de enriquecer nuestros sentidos. Poco a poco se empiezan a dejar ver las primeras casas cercanas a Cádiz, nuestro objetivo de hoy, aunque la senda se resista a abandonar el curso del agua para seguir regalándonos sus bondades. No obstante, tenemos que ir despidiéndonos de esta espectacular travesía, ya que el camino pronto girará a la derecha para conectar con la carretera K-855. Salimos aquí un momentito de la carretera. Por aquí, continuamos hasta el puente El Arrudo, que no cruzaremos para seguir de frente y entrar en Cádiz, donde nos espera su acogedor albergue. ¡Mucho amigado! Primera etapa. ¡Madre mía, tío! Primera y bellísima etapa de un camino levaniego que promete seguir dándonos muchas alegrías. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.